Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana, pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su recibo. Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle, pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena. Y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenido al mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos tratando un tema político, aunque la gran mayoría de nuestros seguidores no les gusta que nosotros tratemos temas políticos. Valga la redundancia, vivimos en un país donde la política se vive día a día. Y por eso tenemos que tratar este tema. Y es que el día pasado, hice un comentario en donde decía que el presidente Luis Abinadén no podrá reelegirse. ¿Por qué? Las razones se las estaremos dando en breve segundo. Porque antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar equivocado. Pues como decía anteriormente, el presidente Luis Abinadén no podrá reelegirse. ¿Por qué? Porque si se reelige con el puntaje que tendrá de aquí a las elecciones, sería una derrota vergonzosa, no solamente para él, sino también para el partido del PRM. Valga la redundancia. Miren, todas estas situaciones que se han estado dando en los últimos días, y podemos decir que durante los últimos dos años, que es lo que tiene el presidente gobernando, da mucho de qué hablar, y cada día más nos damos cuenta de que está cayendo en las encuestas, y con todas estas situaciones que se han estado dando, con las destituciones, con los escándalos de corrupción, esto va a hacer que el presidente siga cayendo, siga cayendo en las encuestas, y cuando vengan los días ya en que se estará, que inicie la campaña, los puntos estarán muy bajitos, y por eso van a tener que poner otro candidato, para que no sea una derrota tan vergonzosa. Ahora bien, yo quiero, porque yo le digo la cosa, con detalles, miren por acá, de 27 ministros que comenzaron hace dos años, al 7 señores, mírenlo por ahí, al 7 que ya no están, en su puesto, por ejemplo, tenemos dos que renunciaron ellos mismos, ¿por qué? porque eso fue en la semana pasada, en una sola semana renunciaron, dos ministros señores, en la semana pasada, renunciaron dos ministros, y ya vemos como en esta semana, hubo un, señores, hubo, vamos a decir que un terremoto, de movimiento en el gobierno, tenemos por acá, a Fulcan, que no fue destituido, fue movido, pero fue prácticamente, una destitución, vergonzosa, que deja muy mal parado, al presidente, quiero que sepan, que, Fulcan, era uno, de los hombres clave, del gobierno, y ahora, con esta destitución, eso deja al presidente, muy mal parado, teniendo en cuenta, que vemos, que, al parecer, hay una relación, muy estrecha, entre Fulcan, y el presidente, ¿por qué digo este? esto, por la siguiente razón, en los últimos meses, se han descubierto, muchísimos, varios escándalos, en el ministerio de educación, señores, y si, y si se investiga, a fondo, estos escándalos, Fulcan, Fulcan, debería estar, no movido, en otro puesto, porque quiero que sepan, que Fulcan, ahora es, un ministro sin cartera, ganando 300 mil pesos, ahora bien, resulta, resulta, que, si a Fulcan, le investigaran, una serie de situaciones, debería estar, en el banquillo, de los acusados, en estos momentos, pero además, tenemos, por acá, a otro, como fue, la, tenemos, a Macarrulla, señores, que incluso, lo tenemos por acá, solito, no, mirenlo por acá, lo tenemos bailando, solito, Macarrulla, quien fue, quien fue, quien fue, el ministro, de la presidencia, el primer hombre, del gobierno, está de licencia, y quiero que sepan, que Macarrulla, 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 debería, estar, no solamente, de licencia, debería, estar preso, ¿por qué? Por las siguientes razones, Macarrulla, está involucrado, en uno de los casos, de corrupción, más grande, del país, que es, otro escándalo, que deja, muy mal parado, al presidente, su primer hombre, involucrado, en, señores, en, en un caso, de corrupción, uno de los casos, más, más grande, de corrupción, en el país, que es, nada más, y nada menos, que el caso, Medusa, en el que se encuentra, en estos momentos, y Angalán, apresado, y si él, fue cómplice, o tuvo involucrado, también, debería estar preso, o, está siendo, investigado, en estos momentos, pero, pero nada, seguimos, por acá, con, este, delitado, de los siete, que vemos, por acá, eh, tenemos, el ministro, de energía, señores, de superintendencia, de energía, que, como ustedes, ya saben, se aumentó, el salario, y, luego, renunció, por acá, tenemos, esa rubia, que está por ahí, que está, eh, debajo, esa era, Kimberly, señores, quien fue, la, la, encargada, de la juventud, la ministra, de la juventud, valga, la redundancia, y que, y que, solamente, duró cuatro meses, en el cargo, porque también, estaba, involucrada, involucrado, con unos casos, de corrupción, unos bienes, que no estaba pagando impuestos, unos bienes, que, no estaban, declarados, comprende, una, una mujer, multimillonaria, pero que no se sabe, de dónde, sacó, el dinero, ahora bien, por otro lado, tenemos dos, señores, que son, mis favoritos, porque yo digo, que son mis favoritos, porque estas dos personas, gozan, de un lazo, enorme, un, un lazo, político, y un lazo, de amistad, con el presidente, que han hecho, digo, posiblemente, no es que hayan hecho, o sino, que las instituciones, se le hayan, ido, de la mano, como por ejemplo, acá tenemos, a Gloria Reyes, que como ustedes ya sabrán, en, en su manejo, tiene, el programa, supera, recordando, que, desde enero, hacia atrás, mientras, esta institución, ha estado en su mano, se ha reportado, fraude, por más, de, cuatrocientos mil, millones de pesos, y no, ha pasado, absolutamente, nada, resulta, posiblemente, ella, no estuvo, ligada, al fraude, de manera, directa, pero, si, hubo, mal manejo, de la institución, porque se permitió, que eso, eh, tuviera, que ese fraude, haya durado, tanto tiempo, y siguen existiendo, muchísimas, dificultades, señores, dificultades, todavía, en el programa, superate, yo creo, que esta es, un esclavón, que debería ser, removido, del programa, superate, o si no, cancelada, completamente, porque todavía, no se sabe, que fue lo que sucedió, en el programa, superate, pero, además, tenemos, el papahupa, de la matica, el señor, que regaló, unos, 100 millones, de pesos, a, los, artistas, en plena pandemia, principalmente, artistas, ricos, que no eran, los músicos, no eran, la gente, más necesitada, del área, de la música, pero, quiero que sepan, que más allá, más allá, les recuerdo, que, Tony Peña Guava, es, el presidente, de un partido, por eso, es, intocable, señores, y, créanme, que yo, estaré haciendo, una serie, de investigaciones, con respecto, a su pasado, en los anteriores, gobiernos, porque, este señor, estuvo, en el banquillo, de los acusados, anteriormente, y yo, creo, que también, debería, sacar, ser sacado, de la institución, porque hemos visto, diversas, irregularidades, en los manejos, como coordinador, de políticas sociales, no solamente, en los bonos navideños, señores, casi 600 millones, de pesos, en los bonos navideños, que, prácticamente, no se sabe, dónde fueron a parar, han pasado, muchas cosas, muchas, muchas, señores, en el manejo, de la institución, en mano, de Tony Peñaguaba, para mí, fue un placer, compartir, estas informaciones, con ustedes, entonces, nos estaríamos viendo, luego, hoy, en un en vivo, que estaremos haciendo, a las 8 de la noche, para tratar, algunos detalles, algunas informaciones, que vengan por ahí, y, supérate, y algunas cosas, que siempre surgen, y comentar, también, leer los mensajes, en directo, para tener contacto, con, la gente, que nos sigue, por acá, por este canal, chao, se les quiere mucho, y hasta la próxima, si te gusta, lucir bien, a la moda, con marca, reconocida, de alta calidad, dirígete a la tienda, Danny Fashion, con más de 19 años, en el mercado, somos representantes, de marcas exclusivas, como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas, y mucho más, con dos sucursales, una en Yamasa, en la calle, María Matilde Esteve, al lado, de la iglesia católica, con el teléfono, en pantalla, y la otra, en Israel, en la Bienvenido Creales, número 16, Plaza Aura, Danny Fashion, marcando las diferencias, en el vestir de oro.